Buenas tardes, comienzo informándoles que hoy el taller de serigrafía René Porto Carrero ha presentado el resultado final del taller de envases Vivir para los Otros, una experiencia de diseño, alimentación y sostenibilidad que se desarrolló como parte del programa de la tercera bienal de diseño. Durante todo el día se realizó expoventa y degustación de productos de los proyectos invitados que son afines a la actividad alimentaria en los envases creados por los estudiantes del Instituto Superior de Diseño, mientras la Galería Servando exhibe la exposición La Habana que soñamos con obras de los grupos creativos, proporciones y manufactura propia. Cada uno propone singulares mobiliarios hechos con materia prima cubana, proporciones se afilia al minimalismo y le otorga a la gráfica un papel protagónico. Por su parte, manufactura propia fusiona la artesanía, las artes visuales y el diseño con énfasis en los procesos que resultan en un clipsing o super reciclaje como posibilidad de crear, existir y trascender. La manufactura propia surge en 2014 a partir de nuestro encuentro personal y en consecuencias creativas. Nos preocupaba mucho que los objetos que consumimos y de los que nos rodeamos, muchas veces no sabemos de dónde vienen, ni cómo se hacen, ni los procesos y las vivencias que participan de estas fabricaciones y de que esos objetos lleguen a nosotros como usuarios. Nos interesa que nuestro trabajo funcione, que funcione desde el punto de vista práctico, que tenga un valor estético importante, que funcione estéticamente, pero que también tenga una función implícita, bien fuerte, bien clara. Siempre proponemos que el objeto no sea algo de usar y tirar, como es ahora en la cultura contemporánea, sino que sea algo con lo que puedas convivir y que pueda incluso trascenderte. Y eso es una manera también de reciclar, que el objeto nos acompañe durante más tiempo, incluso que trascienda a generaciones. A ver, el proyecto general se llama Proposiciones, es un estudio de diseño y arquitectura en el que desarrollamos proyectos interiores. En este particular de la Bienal, hemos desarrollado un proyecto, un sistema de mobiliario, que intenta reflejar de alguna manera el hacer de proporciones, transmitiendo sus rasgos fundamentales, como son las estructuras ligeras y transparentes, con la incorporación de gráficas que tenemos siempre muy presente en nuestras obras. Y nos interesa también darle valor como elemento artístico dentro del mismo. Es 100% producido en Cuba. Y la tercera Bienal de Diseño también llegó hasta Camagüey. La provincia es subsede del encuentro, organizado por la Oficina Nacional de Diseño y la Fundación Caguayo. La Bienal de Diseño enfoca su programa hacia la creación contemporánea y la relación con la industria, la economía, la sociedad y la cultura. La tercera edición tiene como subsede a Camagüey. En el Parque de Gramonte, la presidenta nacional y jefa de la Oficina Nacional de Diseño, Giselle Herrero, dejó inaugurado el encuentro. Es un espacio de intercambios, aprendizajes, de miradas plurales para la construcción de nuestros entornos que precisan ser cada vez más amigables, resilientes, sostenibles y tan autóctonos como soberano el país. En ello el diseño, como actividad profesional y desde la responsabilidad de hacerlo posible, tiene un rol que cumplir. Luego, el ballet folclórico interpretó Mambo para una Bienal sobre la base de la teatralización músico-danzaria y del arte insertado en el entorno. Como invitados participaron músicos y estudiantes del Conservatorio José Ubay, dirigidos por Reinaldo Chemendía. En otro momento, en la Galería de Arte Universal Alejo Carpentier, inauguraron la exposición colectiva Cosecha 3.0, con proyectos del catálogo de la Bienal, que incluyó obras del diseñador David González, el arquitecto Henry Mazorra y el realizador audiovisual Oscar Alejandro Viñas. También el público pudo apreciar muestras de diseño de varios talleres y de creadores de la provincia. La tercera Bienal de Diseño, prevista hasta el 11 de junio, incorpora una nueva visualidad a espacios del territorio. Y antes de finalizar, le comento que este jueves, 9 de junio, a las 3 de la tarde, la librería Fayad Hamiz propone el espacio El Elogio Oportuno, dedicado al 80 cumpleaños de Josefa Bracero Torres. Así me despido por hoy. Muy buenas tardes.